Bendito sea el Señor, ya llegamos. Vamos a dormir, vamos a dormir hasta lograr que algún día que no te pueda recorrer. Me tocó comer con alguien que se me pegó porque quiere ser mi amiga, pero pues la Chucky. Chucky, estás comiendo, comiendo, comiendo de todo. Estamos aquí y miren lo que vamos a hacer. Nos vamos a ventar de la tiroleta. 1,800 kilómetros a 120 kilómetros por hora. Era broma, obvio que me voy a ventar. Voy a empujar a la Chucky esa. De aquí nos vamos a aventar. De aquí nos vamos a aventar. Ya lo pensé bien y mejor voy a esperar aquí en la camioneta, que se avienten ellos porque pues hay que ser responsable. No, eso es muy peligroso, mejor pues, o sea, no es por miedo, es por responsabilidad. Después de horas y horas esperando este momento, ya casi en la vista, que bonita, que bonita, miren nada más. A ver, Karen, ¿tú quieres una banana gratis? Súper banana, vamos. ¿Y ustedes quieren una banana gratis? Una banana gratis. Yo quiero una banana gratis. Banana gratis. A ver, chicas, ¿quién dice yo? Un banana. Un banana. Miren, ¿desde dónde nos vamos a tirar? Está impresionante. Me encanta, me encanta. Una mega distancia. Está cañona, cañona. Me voy a aventar, qué feliz que estoy, de verdad. A ver, vente para acá tú. ¿Dónde estamos, Mish? ¿Quién está? ¿Relajando? ¿Él? El mango. Y la papaya. ¿Dónde estamos? Y la papaya. Y la papaya. Relajada, relajada, relajada. Acapulco, ¿quién? Me tocó comer con alguien que se me pegó porque quiere ser mi amiga, pero pues, la Chucky. ¡Chucky! Charly, Charly, Chucly. Estás comiendo, comiendo. ¿Yo no hago dieta? Comiendo de todo. Estamos aquí y miren lo que vamos a hacer. Súper. Nos vamos a aventar de la tirolesa. A ver, Karen, ¿tú quieres una banana gratis? Súper. Vamos a aventar de la tirolesa, amor. ¿Y ustedes quieren una banana gratis? Una banana gratis. Banana gratis. A ver, chicas, ¿quién dice yo? Un bananón. Miren, ¿desde dónde nos vamos a tirar? Está impresionante. Me encanta, me encanta. Una mega distancia. La gente está cayendo. Bendito sea el señor. Ya llegamos. Vamos a dormir, vamos a... Hasta lograr que algún día que no te pueda recor... Hasta allá. 1,800 kilómetros a 120 kilómetros por... ¡Era broma! ¡Obvio que me voy a aventar! Voy a empujar ahí a la chile esa. De aquí, de aquí, de aquí. De aquí nos vamos a aventar, o sea... Ya lo pensé bien y mejor voy a esperar aquí en la camioneta, que se avienten ellos, porque pues hay que ser responsable, ¿no? Eso es muy peligroso, mejor pues... O sea, no es por miedo, es por responsabilidad. Después de horas y horas esperando este momento, ya casi en la vista, es bonita, es bonita, miren nada más.